Toca para atrás para el jugador Otamendi, Otamendi para Fernández, Fernández con la pelota sale jugando al medio Toca Argentina por parte de Puti Romero, toca y toca al equipo argentino, posición de pelota todo el tiempo Mirá hacia el medio campo, la recupera Enzo, avanza Enzo, toca la pelota para que venga el equipo argentino Buena tribulación, mire para Di María, para el centro izquierdo, a ver si llega Di María de Macalister Llegó Di María, llegó Di María, enganchó el fideo, mirá lo dejó pagando a todos entre el fideo Se mete el fideo, penal, 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 lo bajaron el fideo, penal para Argentina Para mí hay falta, hay falta aquí sobre Di María, hay un empujón, hay un empujón, viéndolo en primera instancia parecía más claro Hay un empujón y bueno, va al suelo Di María, creo que pitó largo, me parece que pitó, sí, sí, sí Ahí está el penal y van a ver las discusiones, ¿no? Es polémico, hay un empujón, pero no sé si configuraría Lo vi más penal a primera vista que en la red Y bueno, van a empezar las polémicas, a través de todo lo que se dijo luego del penal contra Algoazia Lo cierto es que Argentina ha tenido prácticamente un penal por partido en todo el campeonato Para mí, lo empuja de arriba y después le da un puntín de abajo, ¿no? Vamos a ser realistas, ¿no? Le da un puntín de abajo Que si no era arriba y de abajo, lo va a cobrar, bueno, le va a pegar Messi, ¿eh? 22 minutos del primer tiempo, amigas, amigos de Argentina Amigas, amigos argentinos en todas partes del mundo 22 minutos de juego, le va a pegar Messi Penal a favor de Argentina Se acomoda Alastro Argentino A los 22 minutos de Argentina puede abrir la apertura del score Está Hugo Lloris, le puede pegar Messi Final de la Copa del Mundo ¡Qué carga, por Dios! ¡Le pega Messi! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Lio Messi, 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 Messi! A los 22 minutos se presignaba el Lio Besaba los palos Mientras tanto Messi El arquero por un lado, la pelota para el otro Con sutileza la coloca Messi, 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 Messi A los 23 minutos del primer tiempo Argentina abre el score Argentina a 1, Francia a 0 Con el astro argentino que aparece en los momentos que tiene que aparecer Y el dibujo mira el cielo Y la gente que delira Y me imagino los 45 millones de almas que en este momento están delirando Amigas y amigos Argentina a 1, Francia a 0 23 minutos del primer tiempo El gol lo hizo El astro ¡Lio Messi! Bueno, bien pateado por Messi El tiro penal Uno más en este campeonato mundial Para la selección argentina No pudo hasta mayorir Se pone en ganancia argentina Y bueno, se le hace cuesta arriba del partido Francia Que prácticamente no había tenido ni una oportunidad de gol durante el partido Lo reitero, penal polémico sobre Di María Es polémica sanción del polaco Y creo que ni siquiera lo revisó el bar Pero viste la gran jugada Di María, ¿no? Que ha jugado un gran, pero gran partido hasta el momento Ahora va a tener que salir a atacar Francia Le va a quedar espacio a Argentina Se viene a contra el equipo argentino Va a tener que salir a atacar Francia Que estaba en la cueva para el contra Ahora va a tener que meter todas las armas que tiene Los muy buenos jugadores que tiene Viste a cancha hacia arriba Va a tener que salir Francia de la cueva Bien marcado, sale a la Argentina Toca la pelota de prima Mire para Messi Mirá como la abrió Se la dio para Julián Julián de primera Se puede ir en el segundo Si la cruza está Si la cruza está La cruzaron Puede estar en el segundo Puede estar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Gol, gol, gol 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 De Argentina Di María La figura del partido Le hicieron peladas al gole Un gran pero gran cruce Cuando la pelota venía por la derecha La cruzaron para la izquierda Le decía que este era un buen momento Para que Argentina Inicia el segundo Gran pero gran jugada colectiva Por el sector derecho La pelota viene Y dije si la cruza del medio está Gran pero gran cruce Lo dejaron solito Angelina que definió Como los dioses Angelitos La pelota la pegó De cacheté El jugador Este Messi La pelota vino Para jugar McAllister Y McAllister Lo dejó solito Y Hugo Jolie Salió que hacer Mariposa No tenía nada que hacer Porque la pelota Porque la pelota fue bien esquinada Al segundo palo Angel del gol Angelito Y María La figura argentina En el partido Convierte en segundo Que golazo este argentino Este esquino No hay lugar A ninguna polémica Cero polémica Realmente Una brillante jugada colectiva La robó Messi En la mitad de la cancha Muy mal parada La esencia de Francia Que se había adelantado Unos metros Buscando empatar el partido Dejó abierto el espacio Para el contrabolte Apareció McAllister Por derecha Metió el pase Al medio Y Solito Solito Como pelito por su casa Angel del María Decidió Notablemente Ante la salida De Lloris Gana Argentina 2 a 0 Y se comienza A asegurar la final Se viene el equipo de Francia Penal 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 Para Francia Que lo hizo Bueno Vamos a terminar Con los suspensores En la garganta Lo hizo el penal El jugador Otamendi Lo bajó a Manny Otamendi Si Contra Manny El que recién ingresaba Número 12 Penal Para Francia Penal Clarísimo Ay Se me vino El fantasma Holanda Digamos ¿Vieron por qué Le dije Que Otamendi No lo quiero River No es que haga un penal Por partido Porque No siempre Le cobra Los penales En contra Pero es un tipo Que le pega A lo que sea Siempre juega El límite No No me parece Un digno representante Para vestir La gloriosa La miseta Roja y Hulana Yo me he hecho La radio de gimnasia Pero no puedo evitar Vestir estas cosas Es más fuerte Igual no te preocupes Que estamos en la radio de gimnasia Pero nos permiten decir Lo que nosotros Quéramos decir Le va a pegar Mpapé Y en los pies Del Diego En las manos Del Diego Martínez Está La clasificación De Argentina Campeón del mundo O quizás Esto en toda la Francia Le va a pegar Mpapé Va a atajar El Diego Ay no Lo atajó No lo atajó Mpapé Gol De Francia Gol de Francia Mpapé Kilian Mpapé A los 80 minutos De juego Bien ejecutado Se tiró bien El Diego Martínez No pudo hacer nada Pensé que lo había atajado Se había tirado bien Le pasó por abajo Gol de Francia Mpapé Pone las acciones Argentina 2 Francia 1 Bueno A ver Mi opinión es Fue gol de Francia Pero le doy más mérito A como Se tiró Que casi Casi fue atajarle Al Diego Martínez Que arremate de Mpapé Muy arreglado Arremate de Mpapé No, no, no A mí me pareció mejor Ese estado del penal Que arremató Messi Que este de Mpapé Pero bueno El gol de Francia Y quedan 10 para el final Ahora Le pone un poco de picante A este partido Que la verdad En el segundo tiempo Era una monotonía total Bueno Este penal de Francia Me hace acordar A lo que pasó con Holanda Vamos a ver si le vemos Uñas para el guitarrero A este equipo Francés Que por algo está en la final Tiene la pelota Coman Engancha Coman Dramatismo Hasta el final Viene Padrino Rabiot Rabiot que cambia de frente La bajan La tienen los hombres Del equipo Mirá Se puede venir Gol de Francia Gol de Francia En Mpapé La calzó Pero un golazo Infernal Cambia de frente Y la bajó Mpapé Empata el partido Te dije Se vinieron Los fantasmas De Holanda Argentina 2 Francia 2 Es una cosa impresionante Lo que es el fútbol Como vencen a alguno Que lindo que es el fútbol Pibe No se veía por ningún lado Estos dos goles de Francia Y la verdad Este es mi estudo Médico de los delanteros franceses Por toda la gran jugada Colectiva Que hicieron parecida Al segundo gol de Argentina Pero a ver El que lo ponen en partido El que lo ponen en partido En Francia Es el penal tonto Que hace Que hace Sotamendi Acá le roban La pelota a Messi Para mí Y es robada Por el Por Conan Y bueno Termina decidiendo En Mpapé Que ahora sí Lo que le pedíamos Que estuviera en el partido Que apareciera en la final Apareció En dos minutos Hizo los dos goles de Francia Ahora Reitero Todo nace Y lo rastismo No quiero que venga totalmente Te lo pido por favor Quédate en Europa Bueno amigas Como 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 Este En dos minutos Cambia todo un partido Lo que tiene el fútbol Es increíble Un partido Que estaba liquidado Se va a pegar en Mpapé Tira Mpapé Gol Gol de Francia Mpapé Mpapé Lo tiró muy bien Se tiró bien el Dibu Estiró la mano Pero muy bien ejecutado Por Mpapé Si señor Un crack Con mayúsculas El señor Kylian Mp Y se merece Todo mi respeto Realmente Igual Muy bien Martínez Llegó a tocarla Llegó a tocarla Y va Messi ahora Bueno amigas Amigos El duelo Messi contra Lloris Lloris contra Messi Bueno amigas Amigos Se pone más Se pone más Amigas 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 Si lo convierte Messi Esto va a ser apasionante Le va a pegar Messi Está Hugo Lloris Le va a pegar Messi Le va a pegar Messi Amigas Amigas Primer penal Para Argentina Primero convirtió Le va a pegar Messi Gol Gol De Argentina Messi Bien tirado abajo Bien rasante Bueno Se la jugó tirada Colocar Mamita querida Que pena Que tiró Messi Si Fue bastante arriesgado De todos modos Se arriesgó Fue bastante arriesgado Hay que tener aquellos Para ser tirado así Si Si Cualquiera Va a Francia Si no me equivoco Va a Francia Amigas Amigos Va a Francia Le va a pegar Coman Me parece Va el número 20 Coman Vamos Es este Le va a pegar Coman El Divo El Divo Te lo dije El Divo El Divo Era este Era Coman Es un pibe Era este Al que había que atajar El penal El Divo Se convierte en héroe Pasa A ver Que pasa Ahora si Argentina Convierte Pasa a ganar Bueno El Divo Emulando a Boycochea En el mundial del 90 Le ataja el penal A Coman Y bueno El Divo Que se afecta Sale campeón Lo va a pasar a ser El Divo En vez del Divo Bueno Vamos a ver Quien le pega Ahora en Argentina Me parece Que va a ir Dibala Dibala Ay Dibala 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 Metelo Dibala Mete la bala Dibala Más bala Como dice aquel Le pega Dibala Gol De Argentina Dibala 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 Argentina Pasa a ganar La tienda de penales Roja Roja 2 a 1 La gente pide De esta distinción Más brasa Por el penal Otra vez Este le pega Con un caño La puede sacar Del estadio O la puede colgar En un ángulo Chaumeni Este hombre Que le pega Muy pero muy fuerte Con velocidad De 70 km por hora O sea Puede Este Puede pegarle Muy fuerte A colocar Y a fundirle Las manos O la puede Mandar a la estatófera Vamos a ver Que hace Chaumeni Nietzsche Chaumeni Le va a pegar Chaumeni Más meni Chaumeni Le pega Chaumeni Y la tiró fuera La tiró fuera Bueno Funciona el Nietzsche Le digo algo Que se apronte Cancilloría Ministerio de las Regiones Exteriores Y todos los organismos Que correspondan Porque van a tener Que sacarle La ciudadanía argentina A muchos uruguayos Lo que he escuchado Le he querido Oprestejando Los penales Acá del vecino Nadie es una cosa Loco No lo escuché Ni siquiera En los partidos de Uruguay Más linda Y me tienen que Y me tienen que Y me tienen que Una comisión Por las veces Que dije Nietzsche Y por las veces Y me toqué El izquierdo Y todo eso Me tienen que dar Le va a pegar Paredes En los pies De paredes Puede estar La clasificación La final Están las paredes De paredes Le va a pegar Paredes 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 Gol Gol De Argentina Paredes 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 Argentina 3 Francia 1 Amigas Amigos Me apronto Las gargantas Porque el Diego Martínez Lo va a atajar Si lo va a atajar Al 12 Si lo va a atajar A Mami Mami Lo vas a tirar afuera Mami Gol 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 Moami Moami La mandó a guardar Igual si convierte El próximo Argentina Va a ser cambiado El mundo Amigas Amigos En los pies De Montiel 45 millones De almas Que empujan Y del otro lado Como 20 millones De almas En el equipo De Francia En las manos De Joris Vamos a ver Si en esta La convierte Montiel 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 Gol 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 De Argentina Argentina Campeón del mundo Argentina Campeón del mundo Por penares En un partidazo dramático Montiel Ejecuté Impresionantemente Como lo dijo En el relato Primero hay que saber Sufrir Primero hay que saber Sufrir Y los argentinos Deliran Porque sufrieron 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 Pero tienen su premio Tienen su premio Argentina Argentina Se consola Por tercera vez La tercera estrella Vino Vino de las manos Del Divo Martínez Vino de los pies De Messi Vino de los pies De Di María Que hoy fue un partidazo Vino de los pies De todo este equipo Argentino solidario Argentina Campeón del mundo Argentina Se consagra Campeón del mundo En el Mundial Cantar 2022 Y déjame contar un saludo Si abrazo a los hombres De Argentina Va a ser eterno El festejo Va a ser eterno Las calles de Argentina Va a ser eterno El viaje hacia Novenisco No van a ver buses No van a ver colectivos No van a ver trenes La gente iba a invadir Las calles Me imagino Lo que debe ser En este momento Toda la ciudad La plata La gente Sabiendo festejar No quiere ser La 9 de julio No quiere ser Novenisco No quiere ser Cualquiera Las provincias De Salta Chubut Entre Ríos Tierra del Fuego En fin Todos lados La Argentina Fetejando Los argentinos En el exterior Del país Quieren estar llorando Emocionados Con este grito de gol Argentina Campeón Argentina Campeón del mundo Es que le va Amigas Amigos En los pies de Montiel 45 millones De almas Que empujan Y del otro lado Como 20 millones De almas En el equipo De Francia En las manos De Lloris Vamos a ver Si en esta La convierte Montiel 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 Gol 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 De Argentina Argentina Campeón del mundo Argentina Campeón del mundo Por penales En un partido Un tirazo dramático, mantiene ejecutado impresionantemente, como lo dijo en el relato, primero hay que saber sufrir, primero hay que saber sufrir, y los argentinos deliran, porque sufrieron, 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 pero tienen su premio, tiene su premio Argentina, Argentina se consena por tercera vez, la tercera estrella vino, vino de las manos del Dibu Martínez, vino de los pies de Messi, vino de los pies de Di María, que hoy fue un partidazo, vino de los pies de todo este equipo argentino solidario, Argentina campeón del mundo, Argentina se consagra campeón del mundo en el Mundial del Catar 2022, y déjame contar un saludo a la gente de Revolución, a la gente de La Plata, que nos sigue todos los días en los esfuerzos de palo, al pueblo argentino que nos escucha todos los días, que tiene el aguante de escuchar este programa humilde desde aquí de Montegruay, a toda la gente que está ahí siempre con nosotros, a todo el pueblo argentino, que siempre nos está tratando de maravilla, amigos y amigos, Argentina campeón del mundo por tercera vez en su historia, se mete la tercera estrella, se abraza a los hombres de Argentina, va a ser eterno el festejo, va a ser eterno las calles de Argentina, va a ser eterno el viaje hacia Novenisco, no van a ver buses, no van a ver colectivos, no van a ver trenes, la gente iba a invadir las calles, me imagino lo que debe ser en este momento, toda la ciudad de La Plata, la gente sabiendo festejar, no quiere ser la 9 de julio, no quiere ser Novenisco, no quiere ser cualquiera de las provincias de Salta, Chubut, Entre Ríos, Tierra del Fuego, en fin, todos lados de Argentina festejando, los argentinos en el exterior del país, quieren estar llorando, emocionados, con este grito de gol, Argentina campeón, Argentina campeón del mundo,